El cuento que leeremos hoy se llama Gato Guille y los monstruos Un cuento de Rocío Martínez De la editorial Calandraca Gato Guille estaba jugando en su habitación De pronto escuchó un ruido extraño Fiuu Fiuu Se asustó mucho Y salió corriendo Fiuu Fiuu Mamá, hay un monstruo en mi habitación, gritó ¿Y cómo es? preguntó ella Hace Fiuu Y quiere pillarme ¿Qué podemos hacer? Si me quedo aquí contigo, no me pillará, dijo Guille Y allí se quedó, jugando en la cocina con su mamá Poco después, Gato Guille escuchó Pi, pi, pi Volvió a tener miedo y salió corriendo Oh Bim, bim, bim Mamá, hay un monstruo en la cocina Ahora en la cocina, se sorprendió ella Este es otro, mamá, y hace bim Porque quiere pillarme, dijo él Pues quédate aquí para que no te pille Y Gato Guille se quedó jugando en la sala con su mamá Al rato, Gato Guille escuchó Bum, clang, clang, clang Bum, clang, clang, clang Y sintió tanto miedo que volvió a salir corriendo Pobre Guille Mamá, hay otro monstruo en la sala ¿Y este qué hace? Preguntó la madre Bum, clang, clang, clang Me quedaré aquí ya si no me pillará Y Guille se puso a jugar en el baño donde estaba su mamá Y entonces escuchó Clon, clon, clon Y se asustó y salió gritando Pobre Guille Mamá, el monstruo del baño hace clon, clon, clon Pero mamá gata no estaba allí ¿Dónde estás mamá? Insistió Y Gato Guille empezó a tener miedo de verdad ¡Oh! Su mamá no estaba Entonces escuchó una voz que decía muy bajito Estoy en el armario de tu habitación Y Gato Guille se fue hacia allí corriendo Tenía mucho miedo porque no estabas mamá Gritó contento Cuando llegó junto a ella Yo también tengo miedo La casa está llena de monstruos Dijo mamá gata No hay ningún monstruo mamá Dijo Gato Guille muy satisfecho En la habitación hay un monstruo que hace fiu fiu Dijo mamá gata No, es el aire que entra por la ventana Dijo Guille Pero en la cocina hay un monstruo que hace bim 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 Dijo mamá gata No, es la lavadora que está lavando la ropa Dijo Guille Y en la sala hay un monstruo que hace un clan 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 Dijo mamá gata No, eso es el ruido del ascensor subiendo y bajando Dijo Guille Y el monstruo del baño que hace clon 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 Preguntó ella Es la cisterna que no para de gotear Le explicó En ese momento Gato Guille y mamá gata escucharon un ruido en la entrada de la casa y se asustaron muchísimo Era papá gato que venía de hacer la compra Muy bien, claro que sí A veces escuchamos ruidos que nos dan miedo O son ruidos cotidianos y no hay por qué asustarse Y colorín colorado Este cuento gatuno se ha terminado No olvidéis suscribiros a mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!